Ojalá que te mueras Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos te brillen Que se llene tu alma de penas Y entre más te duela, que más te lastime Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado Aunque hiriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón Si es que aún sientes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta la enojará Que no entiendes la calma Ojalá que te muera Ojalá sea un tormento acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta la enojará Que no entiendes la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Tú, 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 es, tú, 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 ú, tú, 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 tú , tú, 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 tú Bésame despacio, aláncame la ropa, no es un juego Hoy quiero que te olvides de su nombre, hoy es el momento Vamos ya poquito, hoy quiero que no calles con tus gritos Porque no sabe la mujer que tiene, y yo soy aquel que te conviene Y yo te he visto llorando bajo las estrellas Y nunca me diste ni una noche entera, para que aprendas a sentir amor Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira, sabías bien cuanto yo te quería Te quería Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya cure la herida, disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Dices que no quieres, que acaso está contigo, lo prefieres Acaso soy el tonto que no entiendes, que tú eres saguera y que por él mueres Y yo te he visto llorando bajo las estrellas Y nunca me diste ni una noche entera, para que aprendas a... ¿Y cómo dices? Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira, sabías que cuanto yo te quería Te quería Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya cure mi herida Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Fuiste cobarde, amor Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías que cuanto yo te quería Te quería Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya cure mi herida Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Fuiste cobarde Cumbia Para ti mi amor Para ti mi amor Oíste Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes al revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te imagino cuando ríes y tus gestos al hablar Sé de aquella cirugía que nadie la has de cortar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este guacho que dejaste en libertad Imagino lo que piensas antes que pienses hablar Sé de tus 150 y te es para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagino esas charlas que me honoran de entablar Se lo sé lo que este viernes me hace hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar Como dice Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que me ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar Que tú te mueres por regresar Y las palmas de todos arriba Escucho tu voz Susurro tu nombre Susurro tu nombre Extraño el calor Por esos rincones no puedo vivir Si tú no estás aquí junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Y te extraño más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo El sol sobre mi cama, hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir, dormirme para olvidar Me vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú, entre primis, noches y amantes De este mundo, loco y errante No vas a volver, y yo sufriré Resiflado al ver, que lo nuestro fue Como dice, fábula Y un pobre tonto que siempre llamó Y que sus puertas nunca las cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula Y una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Tuya, Luciano Fábula Y una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Fábula 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 Arrepiéntete, sabes que lo nuestro no va a terminar Porque es fuerte lo que sientes y lo que yo siento Nunca ha sido perfecto, pero te amo de verdad Arrepiéntete otra vez y volvamos a empezar ¡Vale, hola, carabanera! ¡Vale, llona! ¡La 18 de las pichadas! ¡La 26 de Flareiro! ¡Ema, los activados, la locura! ¡Los impanables! Piensas que mi paz y para mí deja de amarte Y tienes que olvidarme de mí es lo mejor ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo bonito? Le damos un final feliz a esta historia de amor Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volvernos a encontrar Arrepiéntete, sabes que lo nuestro no va a terminar Porque es fuerte lo que sientes y lo que yo siento Nunca ha sido perfecto, pero te amo de verdad Arrepiéntete otra vez y volvamos a empezar Demora 20, Juancito, Adela y María, los negados Juancito, los hongos, sus tribunadores Tintín, la payasina, los infienes El loco Santi, Donquillo, los desafortunados El fondo de Malvinas Máxel, los enloquecidos, detenidos, Vila Martínez Montecristo, Matías, la cuarta de Carlos Paz Oreja, los inseparables, los confundidos Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volvernos a encontrar Arrepiéntete, sabes que lo nuestro no va a terminar Porque es fuerte lo que sientes y lo que yo siento Nunca ha sido perfecto, pero te amo de verdad Arrepiéntete otra vez y volvamos a empezar Para el loco Helio, el poli, el loco Botella Ve que los sacos de San Roque Yo conmigo, el fondo Cero Norte Los burritas, Maranay, el quina de Yuri Sé que te debes ir Por eso te ha llamado Por eso te ha llamado Y los pude oír Con un volumen bajo Te empezó a decir Que ya no tardes tanto Que ya te está esperando No tienes que mentir Lo supe desde cuando Que noté infeliz Y para no empeorarlo Comencé a fingir Que aquí no pasa nada Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos De la habitación Aquí fue donde tú Me hacías el amor Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Que quiero hacerte cuenta Que esto no pasó Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie Entre los dos Sé que te debes ir Que dudas del momento Para regresar Y que en un largo tiempo No podrás llamar Y aquí no pasa nada Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos De la habitación Aquí fue donde tú Me hacías el amor Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Yo quiero hacerte cuenta Que esto no pasó Yo quiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie Nadie entre los dos 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 ¡Fuerte te ando! ¡Mueve tu cú, cú, mamá! Mueve tu cu, tu cu, tu curu curu cucú Mueve tu cu, tu cu, tu curu curu cucú Mueve tu cu, tu cu, tu curu curu cucú Mueve tu cu, tu cu, tu curu curu cucú Mueve tu cu Tan redondito, da golpecitos, me va matando de a poquito, de a poquito Me pego un poco, me vuelve loco, y ya no aguanto quiero darle un mordisquito Así, que sacudo un poquito aquí, que sacudo un poquito allá Y que me mate con su cucu redondito Que sacudo un poquito aquí, que sacudo un poquito allá Y que me pegue con su cucu suavecito Mueve tu cucu, tu cucu, tu cucu, ru-ru-ru-cu-cu Mueve tu cucu, tu cucu, ru-ru-cu-cu Mueve tu cucu, tu cucu, ru-ru-cu-cu Mueve tu cucu, tu cucu, ru-ru-cu-cu-cu Mueve tu cucu Música Música Tan redondito, da golpecitos Me va matando de a poquito, de a poquito Me pega un poco, me vuelve loco Y ya no aguanto, quiero darle un morisquito Así, que sacudo un poquito aquí, que sacudo un poquito allá Y que me mate con su cucu redondito Que sacudo un poquito aquí, que sacudo un poquito allá Y que me pegue con su cucu suavecito Mueve tu cu, mueve tu cu, mueve tu cu Mueve tu cu, mueve tu cu Mueve tu cu, ru, ru, ru Mueve tu cu, tu cu, tu cu, ru, 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 ru Mueve tu cu, tu cu, tu cu, ru, 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 ru Mueve tu cu, tu cu, tu cu, ru, 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 ru Mueve Cucu Mueve Cucu Curucu Cuartes de amor, sé que no debo hablar de corazón Busco inútilmente ver cómo pasan las horas Saber si tú te encuentras sola Si te olvidaste de mí Pensar que muchas veces yo me fui sin escucharte Y ahora muero por hablarte Sentir tu voz Pero otra vez recuerdos del pasado Son los culpables del llamado Vuelvo a caer otra vez Sé que no debo hablarte Marca el teléfono y colgas otra vez Perdón por molestarte Pero te juro me tienes que entender Sé que no debo hablarte Pero cómo hago para ponerle fin Ya sé olvidarte Ya me dijiste que no lo vuelva a hacer Que es demasiado tarde Que es demasiado tarde Pensar que muchas veces yo me fui sin escucharte Y ahora muero por hablarte Y ahora muero por hablarte Sentir tu voz Pero otra vez recuerdos del pasado Son los culpables del llamado Vuelvo a caer Vuelvo a caer otra vez Sé que no debo hablarte Marte Marca el teléfono y colgas otra vez Perdón por molestarte Perdón por molestarte Pero te juro me tienes que entender Sé que no debo hablarte Sé que no debo hablarte Pero cómo hago para ponerme fin Ya sé olvidarte, olvidarte Ya me dijiste que no lo vuelvo a hacer Que es demasiado tarde ¡Vuélte, diálogo! Sé que no debo hablarte Pero ¿cómo hago para ponerle fin? Ya sé olvidarte Ya me dijiste que no lo vuelvo a hacer Que es demasiado tarde Dos animales del verbo salvaje De abrazo mortal De brillante y maldito linaje Bajo la lluvia van caminando De estar tan vivos Han renovado su piel Y en este mundo envenenado Van engañando al Dios Que hay bajo sus pies Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Van de ti rumbo directo al sol Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les robe su libertad Son hijos del verbo amar Calma y bendecida por la tierra Larga vida a los amantes Locos Grita el pecho Su canción de guerra Vive esta revolución Y que vive el amor De los que besan Desesperados Si hasta la luna Fuera la última vez Que sobre el libro De los pecados Juraron olvidar El miedo a perder Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Van de ti rumbo directo al sol Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les robe su libertad Son hijos del verbo amar Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Van de ti rumbo directo al sol Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les robe su libertad Son hijos del verbo amar Llegó a vivir la vida Número a vivir la vida ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! No sé por qué me engaño si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño por no saber decirte adiós No sé por qué me aferro si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo como también mi corazón Y hasta parece que lo hice todo en vano Si hasta la sombra de tu amor que me persigue a donde voy Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te diré que aún te necesito Porque si puse el mundo entero en tus manos Me haces nada en mi interior Te vas y pierdo la razón Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Porque si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Porque si no recuerdas tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Porque si no recuerdas te diré que aún te necesito Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Porque si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Porque si no recuerdas tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Porque si no recuerdas te diré que aún te necesito Porque si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vacío Para ti mi amor La veo entre la gente bailar Subo a ver con un ritmo sensual Si miras como mueve su cuerpo Parece que todo va a explotar De pronto va subiendo el calor Yo quiero perder el control Le dije quiero todo contigo No sabes como se enloqueció Yo quiero que tu bailes conmigo Yo quiero que me beses la boca Yo quiero tener sexo contigo Yo se lo que te pone bien loca Yo quiero que tu bailes conmigo Yo quiero que me beses la boca Yo quiero tener sexo contigo Yo se lo que te pone Vamos a bailar, vamos a bailar Que la noche esta para encarabanarse Vamos a bailar, vamos a bailar Que la noche esta mortal Vamos a bailar, vamos a bailar Que la noche esta para encarabanarse Vamos a bailar, vamos a bailar Que la noche esta mortal La veo entre la gente bailar, se mueve con un ritmo sensual Si miras como mueve su cuerpo, parece que todo va a explotar De pronto va subiendo el calor, yo quiero perder el control Le dije quiero todo contigo, no sabes como se enloqueció Yo quiero que tú bailes conmigo, yo quiero que me beses la boca Yo quiero tener sexo contigo, yo sé lo que te pone Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está para encarabanarse Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está mortal Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está para encarabanarse Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está mortal Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está para encarabanarse Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está mortal Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está para encarabanarse Vamos a bailar, vamos a bailar, que la noche está mortal Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós Sé que yo perdí tu amor y no simple descuido Cuando pude abrir los ojos ya no éramos lo mismo Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos Dentro tuyo se hizo piedra todo este dolor Tuve el cielo entre tus brazos y lo he hecho al vacío Porque el que estaba escrito en las hojas del destino Doy un paso atrás, ve que ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas que te lastima Doy un paso atrás Tienes que encontrar tus sueños lejos de mi vida Y guardar en el olvido el eco de mi voz Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío Porque estaba escrito en las hojas del destino Como dice Doy un paso atrás, ve que ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas que te lastima Doy un paso atrás Doy un paso atrás Ven y ya no intentes regresar Ven y ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas que te lastima Doy un paso atrás Nosotros lleno de espinas Tal vez no quiero alcanzar Así que todavía no olvidará Penso alarte C lambda Locas Fiem Esa